Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby deja de stop O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby deja de stop O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Baby deja de stop O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like